¡Congratulación! ¿Qué? No me sale. ¡Qué difícil! Bueno, pues esto es una tienda que podéis visitar en Aliexpress y yo creo que mejor os lo dejo escrito y linkado por allí y os voy a enseñar unas poquitas de cosas que he cogido de esta página para hacer una colaboración con ellos. Las que sepáis inglés, supongo que os sonará. Y a las que seáis como yo, que lo pronunciamos muy mal, pues ¡Congratulación! ¿Lo leéis? Entonces, lo que voy a hacer hoy es un unboxing de esta tienda, de lo que he cogido allí, de lo que he comprado allí, para que veáis todas las maravillas que podéis encontrar allí y a muy buen precio. Esto es un sobre que, bueno, ha llegado cuando yo no estaba y entonces mi cartera ha tenido, se llama Rosa, ha tenido la deferencia de guardármelo para que no se devolviera, para que a mi llegada yo pudiera ir y recogerlo. Entonces, vamos a ver... ¡Qué de cosita! Todo lo que he comprado o todo lo que he cogido de esta tienda. Es muy chulo, no tiene nada que envidiarle a ninguno. Mirad, vamos a empezar enseñando. A ver, mirad, he cogido estos daicuts, ¿veis? Que traen este, lo puedo enseñar así porque, mirad, están todos aquí. Os voy a decir una cosita y es un truqui que yo hago, que supongo que no es ningún truqui que yo haga, aunque ya lo haré en muchas. Yo lo que hago, voy a abrirlo, lo abro con el quita-grapa, ¿por qué? Pues voy, explico. Vamos a ver, para que no... Mirad, todas estas son las que traen. Entonces yo, por la noche cuando veo la tele, pues me dedico a recortarlo y esto lo escartucito, un poquito más... como una cartulina gruesa, ¿eh? Entonces lo que hago es recortarlo y los pongo, y con esto hago los embellecedores chiquititos. Bueno, que si los floripondios, que si los banner, que si los banderines, ¿veis? Pues con todo esto después, si se recorta, se pueden utilizar. Porque realmente, para poner un daire esto, tiene que ser muy grande el banderín. Entonces esto, pues lo utilizo para otras cosas. Deciros que traen dos de cada. Mirad qué cosas más bonitas. Me encantan. Este vale para Navidad, como para Primavera. Mirad, llevan foil, foil dorado. Mirad qué bonito el conejito, corazones. Mirad, hay dos de cada. Mirad qué pajarito más gracioso. Un conejito tocando un tambor. Voy a ponerlo aquí. Trae dos de cada. Trae también sentimientos. Dos de cada. Mirad este en foil. Felicidades, congratulations. Esto me sale bien, pero por la canción que... Congratulation de mis tiempos. Mirad, los bander que también trae con foil. ¿Veis? Trae dos de cada. Mirad. Qué bonito. Es una preciosidad. Mirad, un trocito de tarta. ¿Veis? Con un pajarito encima. El pajarito está hecho en foil. Mirad qué conejito. Con un regalito. Es ideal. Es una monada. Nube. Mirad qué nube más bonita. Bueno, yo qué sé. Así. Y son adhesivas, ¿eh? Pero yo esto, pues lo dejo a lo mejor para decorar. Otra serie de adornos más grandote. Y aprovecho todo. Y aprovecho todo. Esto lo aprovecho. O si por ejemplo, ¿os acordáis la shaker de estrellita que os gustó mucho que lo puse en Instagram? Que llevaba dentro un corazón. El corazón era recortado, sacado de una parte de atrás de unos daikud. Y después, pues encima le echamos la shaker y se ve la figurita y es muy chiquitita porque realmente para hacer el tamaño de esa estrellita para hacer shaker no era muy grande. A lo sumo le coge, pues, cuentecitas chiquititas o cositas así. Y entonces yo lo hago con esto. Mirad, aquí hay otros pajaritos, ¿ves? De tamaño más chiquitín que lo voy a poner aquí para que se vea. Otras nubes también un poquito grandes. Mirad qué bonito estos conejos con un globo. Este lleva foil este globo. Bueno, hay preciosidades. Son muy bonitas. El centro también lleva foil dorado. Bueno, ya os digo. Mirad qué pedazo de tarta. Con el conejito subiéndose para alcanzarla. Creo que es muy bonita. Más pajaritos. Pajaritos, estos son en rosa. Mariposa. ¿Veis? Y mirad este conejito. A ver qué se ha pegado aquí. Porque trae también estrellas, ¿eh? En foil. También traen estrellitas. Mirad qué mono. Con un ramito de flores. Mirad este. También muy bonito. Mirad una pizarra. Como cuando entramos a un convite. Pues donde vienen, donde aparecen las mesas, donde van los comensales, en qué mesa van cada uno. ¿Veis? Mirad, aquí otro sentimiento. Globo. Mirad qué bonito. Este grandecito, ¿eh? Felicías. Bueno, pues trae un montón. Yo creo... Mirad qué bonito. Este de foil entero. Creo que son muy bonitos. Mirad. La chica. Como tumbada. Creo que es muy bonito también. Trae un montón. Mirad este. Para hacer una esquina en una página, en una página de un álbum, en un layout. Es precioso. Muy bonito. ¿Para foto o vídeo? ¿Para foto o vídeo? Otro. Otra esquinera. Para una portada. Un perrete. Mirad qué bonito. Trae dos de cada, ¿eh? Mirad. Un perrete. Otro corazón. Mirad. Para ponernos nombres. Tis. Otra nube. Mirad qué patito. Qué gracioso. Un patito. Trae dos. Aquí está el otro. Dos patitos. Etiqueta más chiquitita. Mirad qué bonito. Me parece muy... En muchos colores etiqueta. Trae un montón. En un montón de colores. Mirad esto de foil. Bueno, pues me parece súper bonito, ¿eh? Y además muy tierno porque... Se me ha quedado un corazón. Aquí, mirad. En rojo. Mirad qué bonito el pajarito. Me parece una mona láctima. También trae. Dos. Pues yo creo que es muy bonito. Tiene pajarito. No, mirad qué flor. Así como grabateada. Me gusta mucho el diseño, ¿vale? Mirad, este os lo he enseñado antes, pero más grande. Este es más chiquitín. Otro pajarito. Pésima mariposa. ¿Ves? Mirad. Los mismos globos, pero más chiquititos. ¿Ves? Ah, qué mariposa se ve. Son preciosos. Y trae un montón, pero un montón, ¿eh? Pues nos voy a decir cuántas piezas. 130. 130 piezas. Vamos, me parece que está muy bien. Es muy, muy bonito. La verdad es que sí. Y están a buen precio. Y me parece que es una cocada. Mira, me han gustado un montón, pero un montón. Os dejaré linkado la página para que vayáis a echarle un vistacito. Porque ya veréis, ya veréis. Tiene cosas súper bonitas. Y de gramaje también está bien. Está libre de ácido. Y trae dos, os lo repito, dos unidades de cada diseño. Mirad. Me han mandado esta que se llama Sondaiku 350 piezas. Y voy a abrirla por si queréis echarle un ojito. Igual que el otro también viene en el... Mirad. Viene en el cartoncillo. ¿Veis? Y me parece súper chulo también. Es muy bonito. Mirad todos los que vienen. Vienen un montón. Y este también trae foil dorado, creo. Trae dos piezas de cada. Están libres de ácido también. Y vamos a verlo. Porque me parecen muy interesantes. Mirad. Trae de los más chiquitines. Trae dos de cada. Que son estas florecitas. ¿Veis? Traen sentimientos. Mirad. Traen sentimientos. Que me parecen súper chulos, ¿eh? Traen para hacer banderines. Mirad. Más ancho, más estrecho. ¿Veis? Mira qué bonito. Me parece súper bonito. Mirad. Una cajita de esta donde colgamos la notita o los tags que recibimos. ¿Veis? Me parece súper bonito. Mirad. Súper, súper bonito. Mirad. Este de foil. No sé si se apreciará ahí. Mirad. Mira una alfombra. Tiene de todo. Mirad más sentimientos. Mirad una gafita de estas de gatito o conejito para dormir. O zorrito. No sé qué bien que será. Parece un gatito, ¿no? Gatito. Y el despertador. Me parece súper bonito. Mirad. Fresitas. Es que también son chiquititos, pero son muy monos. Mirad. El corazón con la línea de la vida. Dos perretes. Muy salado. No sé. Aquí hay más. Mirad. A ver. Estas dos dicen lo mismo porque hay dos de cada. Este de aquí. Aquí. Tiempo de hacer yoga, ¿no? Tiempo de yoga. Mirad. Qué bonito. Es como una mañana al despertarse. ¿Veis? Aquí hay más. Aquí hay otro. Que tengas un bonito día o agradable día. No sé. Vienen un montón, ¿eh? Vienen un montón. Mirad la macetita que mona. Con la... La pluma de Santa Teresa, parece. Aquí se le llama así. Aquí está. No sé. Otro más. Otro sentimiento. Poder. No sé. Florecita. La vida es mágica. Bueno, pues. Bilib. Mirad una chica haciendo yoga. Es que trae de todo, ¿eh? Mirad. Esta lleva foy dorado. No sé si se verá bien, pero lleva foy dorado. Cámara de foto. Qué chulas son las cámaras. Estas dos florecitas. Voy abriendo para que se vean florecitas. Las pesas. Para que ya vaya al gimnasio. Mirad esta. Los mandalas. Muy zen. Todo. Otra postura de yoga. ¿Veis? A ver. Esto no sé. Parece un aguacate. No sé. Parece un aguacate. Trae dos. Otra flor. Parecida a la de antes. Mira, qué bonita. Es como esta, pero más grande. Parece. Otra postura de yoga. Mira. Relajándose la chica. Mira, qué bonita. Corazones. Chiquitito. Otra flor de esta. Otro corazón. Más florecitas chiquititas. Enjoy. Enjoy. Mira la manzana. Súper bonita. Súper simpática. La manzana. Bueno, pues no sé. Más plantas. Que lleva foil en la hoja. Pues, otro sentimiento. Vamos a poner esto acá. Ahí. Os lo pongo. Es que son muchas. Son 150, eh. Que no me pongo de pavo, vamos. Y claro. Pues muy grande que sea esto. A ver. Que son 150. Mira. Otro sentimiento. En foil. Mirad esta que bonita también. Esta. También lleva foil. Mirad qué bonita. Estas son iguales que estas, pero en chiquitita. Estas son muchas. Hello. Saludo al sol. Mirad las plantas. Qué bonita esta en azul. Con foil. Es una pasada esta. Qué bonita. Mirad. Otra postura de yoga. Esto lo hago yo y me rompo. Directamente. Mirad. Qué bonita. Mirad esta. Es una pasada. Ojita. Otro sentimiento que pone ahí. Y alti. Más hojita. Grande y pequeñita. Espera que me la pongo en la mano. Y os lo enseño. Ojita. Que son súper chulas. Que hay tres tamaños. Otra florecita de la ruja. Mirad. Más chiquito todavía. Otra. Como esta. Esta que dice aquí. Bueno. El ojo. El tercer ojo. La planta colgante. Está buenísima. Yo creo que tiene una buena esta. Así. La planta colgante. Qué bonita. Súper chula. Qué bonita es esta. Esta me gusta mucho. Un batido de fruta por la mañana. Un gatito. Haciendo yoga. Mirad un gatito haciendo yoga. Qué simpático. Otra postura de yoga. Que es este. No la he enseñado todavía. Mirad. La planta colgante. La planta colgante. La planta colgante. La planta colgante. Mirad. Qué chulo. Esta que también sería otra plantita de esta. Gin. Otro corazón. Esta la chica con la postura esta. Que se va a romper. Mirad el gatito. Ay, por favor. Qué simpático. Mirad. Qué gracioso. El otro día vi yo un vídeo de un perro haciendo yoga con la dueña. Súper gracioso. Qué simpático. Mirad la bicicleta. Trae dos también. Bici. Otra florecita. Otro corazón. Otro sentimiento. La palabra Jim. La que van al gimnasio. Bueno, pues hay de todo. Esta que dice enjoy. Que estaba por ahí. Ay, qué difícil hablar inglés. Pero la verdad es que hay que espabilarse, ¿eh? Los niños de hoy tienen que espabilarse porque todo lo dicen en inglés ahora. Mira. Súper chulo. Me parece una pasada. Me ha encantado. Y me gusta un montón. ¡Gracias! Está muy bien, ¿eh? Con la postura de yoga, el gatito. Y la otra chica ahí. Yo creo que la postura que mejoraría sería esta. Está así de pie. Ya está. Pues todo esto son 150 piezas, ¿eh? Que se hizo pronto. Bueno, pues voy a meterla en el saco porque si no se llama más. La verdad, el ramaje es bueno, ¿eh? Que no es la caturina gordita. Está bien. No son los de tampería, pero están muy bien. Nada que especial a ninguno, ¿eh? Muy, muy bonita. Creo que se pueden sacar trabajo muy chulo. Incluso para una agenda, para llevarla al día. Me gusta. Inspira, espira. Inspira, espira. Muy bonito. Creo que es muy, muy bonito. Me ha gustado mucho. Os enseño más. Que me han mandado más, ¿eh? Mirad. Otro. Muy bonito. También. Este se llama Mary Sweet. Y tiene 124 piezas. Vamos a verlo. Yo es que últimamente como tengo papeles de las colecciones cuando compro, suelo comprar lo mejor. O los sellos, o los tropele y los daikus. Y papeles, como siempre, papeles básicos. Con un básico. Uy. Con un básico. Tú le metes un... Y este. Y este. Le metes unos daikus y ya tiene una colección. La verdad. Aunque el papel no vaya pintado. Mirad. Vienen todo este. Y estos son como de Navidad. ¿Veis? Mirad. Traen 124. Vamos a verlo. Esto igual, ¿eh? Para recortarlo. A ver. Aquí también trae todo. Más chiquito, más grande. Mirad. Trae dos de cada. Dos velitas. Manzana. Esta velita es más grande. Sí. Estrellita. El pino. El árbol de Navidad. Esto ya de cada Navidad. Mirad, qué bonita. Una rosa. Lleva foil dorado también. Otra rosa con foil dorado. Lleva salpicadura. Mirad, qué bonita. Qué reja más bonita. Esto se quita, ¿eh? Viene precortado ya. Para quitarlo. A ver. Mirad, ¿ves? Se quita de aquí. De aquí se queda el huequecillo. Trae dos. Me parece muy chulo. Mirad, esto se pone aquí. Me pasa un jardín. Muy bonito. Esto se quita, ¿eh? ¿Veis? Que viene así. Y se quita. Mirad, esto que es como una trata sueño. O un móvil de viento. ¿Veis? Es muy chulo. Aquí pone brick. Brite. Brite, ¿no? Esto es chulísimo. Mirad, qué bonita. Oh, qué bonita. Está preciosa, ¿eh? Mirad, la bola de nieve con el reno. Súper bonita. Mirad, sentimientos en foil. Más rosa, de otra manera. Mirad. Qué bonito. Me gusta un montón toda, ¿eh? Mirad. Felicidad, plaza y amor. Pictures. Perfect. Mirad, qué bonito. Esto lleva foil, ¿eh? Por el alrededor. Mirad, qué bonita. Este, holiday. Noel, Noel. Otro. Si es que trae un montón. Todo esto. Flex de reloj. Mirad. Otro. 25 de diciembre. El foil. Sorpresa. A ver, esta es de aquí. Felicidad a todo el mundo, ¿no? O algo así. Muy bonito. Trae muchísimo... Este está muy bien porque después nos falta, mira. Trae muchísimo sentimiento, ¿eh? Muchísimo. Vamos. Feliz. La otra de aquí. Familia. Wonderful. Wonderful. Mira, qué bonita. Estas son dos bolas. Y la parte de arriba de la bola viene con... Con foil dorado. Muy bonita. Para D. Para D. Mira, otra bola. Qué bonita esta. Mira, con una ramita adentro. Mira, un foil. Qué bonita es. Mira, estrellitas colgando con foil. Qué bonito. Sorpresa. Más flores. Christmas. Esto también, ¿eh? Mira, esto. Esta palabra crisma. ¿Ves? Que está precortada. Para que no quede tanto blanco. Y se... ¿Ves? Se quedaría así. No la voy a espelantera para que no se me estropee. ¿Ves? Igual. Este en foil. Igual, ¿ves? Se quita... Mira, está precortada. Preparado para que toque el lado. Para que esto salga. Y se quede al aire. Muy bonita. Este es el palito que hemos visto antes. Mira que almohadón así como un calentito. Muy chulo. Aquí pone Happy. En foil. Qué bonito. La verdad es que me gusta todo, ¿eh? Mira el... El quinqué. Que trae dos. Mira qué bonito. Muy bonito, ¿eh? El quinqué. No sé cómo se llama. O la mar de aceite. No sé. Una pizarra. Con un sentimiento. Ahí, mirad. Las tazas con... Balbabisco. Los cristales de nieve. Aquí pone. Felicidad, ¿no? Felices. La mar de Happy, otra vez. Que estaba por ahí. Que ya os lo he enseñado. Mira. Un oso polar. Los pobres lo están pasando más mal. Una casita de pájaros. Lleva foil también. Otro pedazo. Otro distinto. Otro farolillo distinto. Mira. Como un colgante de estrella. Que lleva foil también. Muy bonito. A ver. Como un tarro de mermelada, parece. Qué chulo este. Qué bonito, ¿eh? Mira la casita con el tejado nevado. Vamos ahí quitando para allá. Las que hayáis visto. A ver. La voy a poner por aquí. La casita con el tejado nevado. Qué bonita. Y este. Mi corazón. Ay. Ay. Un zorro. Con su gorrito de lana. Qué chulo. Qué bonito. Mira. Aquí hay tata de arándano. Qué chulo. Más cristales de nieve más grandes. ¿Ves? Mira. Una botella adornada con estrellas. Que también viene precortada para que se queden así las ramas al aire. Qué bonita. Está muy bonita, ¿eh? Más manzanita. Más chica. Mira. Mira. Los cuernos de lance. La ornamenta de un lance. Mira qué bonito. Con. Con foil dorado. Las piñas. Si piñones ya están abiertas. Mira qué bonita campana. Campanita. Y ramita. Que llaman foil. Y también vienen. Precortada. Mira. ¿Ves? Para que no tenga mucho blanco. Me parecen preciosas. Muy, muy bonitas. Me parecen súper bonitas. Bueno, y hay actirita, ¿eh? Que mirad que se ha quedado ahí. Hay un actirito y por ahí había otro. Me parece súper bonita. La verdad. Vamos a retirarlo. La verdad que esta casa a mí me ha encantado. El trato, la verdad, es exquisito. No es por nada. Pero es que hay vendedores y vendedores. Y este vendedor, pues la verdad es que lo recomiendo al 100%. Porque además de que tiene cosas muy bonitas, te sirve bien, rápido. A mí desde luego no puedo decir nada en contra de él. Porque es que me ha encantado todo. Es muy bonito. El gramaje es bueno. Que se nota. Y os dejo linkado el nombre de la tienda. Tiene infinidad de daikus. Vamos, de todos los temas que nosotras tocamos. Y muy bonito, la verdad. Y a mí él fue y me encanta. Así que no puedo decir otra cosa más que me ha encantado. Y quería enseñaroslo para que lo veáis. Os diré otra vez. A las que sepan inglés, solamente con escucharlo. Y a las que no, os lo dejo escrito. Lo pongáis. Porque a mí si no me lo ponen escrito, yo no sé. Vamos. Escribo lo que me da la gana a mí. Y claro, es normal. Porque si yo no he estudiado inglés, yo lo que sé, por las canciones. Bueno, mirad. También me han mandado esto. También tiene foil. Es temática de verano. Se llama Ocean. Y ¿cuántos trae? Trae 128 piezas. Mirad, aquí viene todo lo que yo recorto y aprovecho. Ay, porque es muy, muy chulo. Mirad, vienen estos chiquititos. ¿Veis? Corazones, círculos. Y después, pues mirad. Vienen círculos. Ay, hojitas de palmera. Un señor tumbado en una colchoneta tomando el sol. Sentimiento. El sol. Vacaciones. Mirad, más sentimientos. Aquí vuelvo una fresa. Chancla de la playa. Qué chula. Verano. La cesta de la playa. El after sound. Este es el para el sol. ¿Para qué más hablar? El perrete. Que se viene con nosotros a la playa. Mira, qué gracioso el perrete. No se viene con nosotros a la playa. No se viene con nosotros.